El volumen total que el Estado está destinando a ollas en todo el país para todo el año va a ser 200 millones de pesos. 50 de esos van para el interior, para ollas que es a través de las intendencias que tenemos el vínculo con las ollas. Ahora en Montevideo, con Uruguay adelante, estamos transfiriendo 65 millones de pesos hasta mitad de año, hasta el 31 de julio, para atender las ollas de Montevideo y zona metropolitana, algo de San José y de Canelones. Es un apoyo histórico del Estado uruguayo a las ollas populares, que realmente nos enorgullece mucho poder participar y poder colaborar con aquello que ha surgido desde el territorio, con aquello que surge de los propios vecinos y esa capacidad de solidaridad que tiene el Uruguay. La alimentación hoy es el primer motivo de vínculo, pero ya hemos dicho que queremos aprovechar todos esos referentes barriales que tiene el Uruguay para todos los demás programas que tiene el Ministerio. Por eso la Dirección Territorial de Montevideo va a estar a cargo de la supervisión de toda esta tarea y el seguimiento para ir viendo qué otras necesidades tienen esas ollas y esos referentes barriales para apoyarlos en otras necesidades que tengan. Hasta el 31 de julio es este convenio, esperamos extenderlo y por eso es que tenemos una reserva de dinero importante de los 200 millones de pesos que nos asignaron para el año. Así que lo que sea necesario. Los efectos de la pandemia no sabemos hasta cuándo van a durar. Los sanitarios con la vacunación ya vamos teniendo un horizonte, pero luego hay impactos económicos que hay que ver hasta cuánto duran y lo que duren es lo que van a estar los recursos.